Hola José Emilio, lo que vamos a hacer es repasar algo y profundizarnos más en las vocales porque ya vi que hay muchas palabras que no, como no he explicado bien las reglas ha sido difícil leerlas, así que tengo que regresar las vocales para estudiarlas bien porque hay muchas reglas como en cualquier idioma y siempre es necesario aprender uno nuevo que repasemos o que estudiemos más sobre cómo funcionan las palabras, letras, vocales y todo. Así que vamos, empezamos. Y nos hace un comentario aquí, puse aquí repaso de las vocales y reglas de una palabra larga, silabificación, en inglés, que tiene que ver con las sílabas, syllables. ¿Te acuerdas de la escuela? Sylabas son las partes de las palabras que podemos separar, como comer, caminar son tres sílabas, comer son dos, jose son dos. Entonces, al entender cómo funcionan las palabras y las vocales, las letras, las consonantes, se nos va a ser más fácil comprender cómo leer bien el hebreo. Ok. ¿Cómo aprendimos antes, José Emilio? Tenemos esas vocales, ¿no? Y pronto vamos a ver cómo se llaman. Y como vemos aquí, algo que no te había explicado es por qué hay dos casi para para las vocales, o sea, dos símbolos. Y ahorita voy a dibujar uno acá. Aquí, bueno, primero dibujo esto acá. Bueno, primeramente, para la letra o vocal A, recuerden, no es una letra en sí en el hebreo. De hecho, en el hebreo no hay vocales, pero vamos a ver cómo se representan. Después se agregaron estos símbolos que van debajo de las letras. Así que en este cuadrito puede ir cualquier letra. Y abajo de las letras están las vocales. Esta que parece una T pequeña. Es A igual que esta rayita, A. Este que se llama segol, tres puntos, es una E. Y también los dos puntos, que se llama tzere. Como te había explicado antes aquí, lo que hace falta en este... Oh, no, me salió azul como quería. Bueno, salió muy bonito. En este, lo que hace falta es el jire que va solito, que solamente es un punto que va abajo. La jire, pero con yod se cambia a jirek yod. Jirek yod, jirek yod, como lo quieran, como lo quieras pronunciar. Y es la i. I, i. Pronunciado igual, solamente que este ayuda a representar. Después de los años, el hebreo fue progresando y quisieron representar letras. Y por eso vemos que después la yod empezó a representar la i. Y también la bab para la u y la o. Pero eso fue cosa después que se inventó. Así que no todas las palabras tienen estas representaciones. De hecho, algunas palabras pueden, como el ejemplo que le di en una clase que había enseñado, David, se escribe tanto con la jirek como también la jirek yod. Y es el mismo nombre, que se escribe de diferentes maneras. Antiguamente era solamente la jirek, o de hecho no tenía ningún punto. Después tenía la yod representando la jirek yod. Ok, para la o tenemos la jolem, que es el punto que va arriba. Y la jolem bab, que es el punto que va arriba de la bab. Y la bab no se pronuncia, solo es o, 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 o. Aquí la u, el bab con el punto en medio, es el shurek. Shurek. Y los tres puntos son kibbutz. Ok, eso ya lo habíamos visto, pero quería que recordaras. Recordaras, porque ahora vamos a meternos más en las reglas. Ok. Aquí veamos otra lista. Pero vemos aquí que están separadas de manera diferente. Tenemos las vocales cortas y las vocales largas. Eso es importante, porque las largas tienen más fuerza. Y al tener más fuerza una sílaba, eso va a significar si tiene el acento o la énfasis como, y como se pronuncia la palabra. Ok. Entonces quiero que veas aquí. Primero aquí las vocales cortas. No, mejor las largas. Las largas primero. Aquí la kamets para A. Y la S con el punto abajo es la tzadetz. Así, kamets. Por eso. El sere, los dos puntos, es larga. Sere yod. Bueno, eso no lo habíamos visto, pero si lo llegaras a ver, es boca larga. Hirekyod es larga. Jolem es larga y también jolem bab. Y shurek es larga. Todos esos son vocales largas. Ok. Ahora cambian las cosas, porque ya conocemos las cortas. Conocemos pataj, segol, jirek. Y voy a brincar aquí, kibbutz. Pero luego nos sorprende este que está aquí. Porque es el mismo símbolo que este. Y hasta casi se llama igual. Es kamets y este es kamets atuf. Pero este se pronuncia como O. Y este como A. Es donde lo se pone confuso. Cuando se pronuncia como A. Y cuando se pronuncia como O. Y se pronuncia como A. Cuando a veces para distinguirlo. Se escribe la T. Digo, que es la kamets. Y se pone una raya aquí al lado. Para no decirte. Esta se pronuncia como A. Es una ayuda que te han puesto ahí en la lectura. Y entonces dice, bueno, ya sé si es A. Pero ¿cómo voy a saber si es O? O, pues, eso vamos a ver. Tenemos que ver las sílabas. Y las sílabas, ¿te acuerdas como en inglés? Como en inglés. O como en español. José. De un nombre que escribimos con X. Es XO. Es una sílaba. Y C. Tiene un consonante. X y O. Vocal. Jo. Y luego vocal S. Digo, perdón. Consonante S. Vocal E. C. Pero hay otras palabras donde pueden tener tres letras en español como comer. Co. Es vocal C. Perdón. Consonante C. O. Vocal. Y luego mer. M-E-R. Tiene tres letras. Empieza y cierra con consonante. Y tiene una vocal en medio. Para esta letra tiene que tener un, eso igual, consonante, consonante, vocal, consonante, y no puede tener acento. El acento tiene que estar en otro lugar. Eso es difícil y entonces solo memoriza eso. Consonante, vocal, consonante, y sin acento. De hecho lo voy a escribir. Sin acento. Y sabes que es hatú. Quamets hatú. Ok. Entonces vamos a ver unas palabras para entender esto de las sílabas. A ver, pronuncia esta palabra. Y no te preocupes del punto en medio. Es un dagesh. Es una dalet. Entonces, datar, datar. Da, dabar. Dabar. Ah, sí, dabar. Dabar. Y, ok, las consonantes. Aprendimos acá que aquí está la, es una A y es fuerte y la tiene dos veces. Sabemos que no es este. ¿Por qué sabemos? Porque necesita de ver consonante, vocal, consonante, y sin acento. Dabar no tiene acento. Dabar, pero no está cerrado. Aquí es da y bar. Dabar. Así que solamente, como solamente tiene da, de y a, no está cerrada. Así que no puede ser la O. Tiene que estar cerrada con otro consonante para que sea O. Ok. Ok. Da y bar. El énfasis está en esta segunda parte. Da, bar. Da, bar. ¿Por qué? Porque los dos son fuertes. Los dos son fuertes, entonces el acento siempre va hacia atrás. Quiere estar atrás. Y vamos a ver cómo eso cambia de acuerdo con ese deseo de estar acá atrás. Y las dos consonantes son fuertes. Perdón. Sí, son fuertes. Entonces, es dabar. Dabar. Y eso ya sabes que se pronuncia así. Ahora, como hemos visto esta palabra. A ver, pronuncia esta palabra. Ok. Y dabar es palabra. ¿Te acuerdas? Dabar significa palabra, si no te acuerdas. ¿Es cuál palabra? El pronuncia está aquí. R. Sade, ajá. R. Sade. Ritz. Ajá. Muy bien. Ahora, pero aquí cambia las cosas. Te voy a explicar por qué. ¿Te acuerdas que a veces vemos esta palabra? Y tiene una flechita aquí. ¿Qué significa? Bueno, cada vez que escribo esa flechita, me sale diferente. Voy a tratar de hacerlo de otra manera. Ok. Siempre tiene una flechita. Esa flechita significa que la énfasis viene acá atrás. Entonces, esta palabra se pronuncia con énfasis aquí, eres. No eres, sino eres. Eres. Acá arriba es dabar. Dabar. Y acá eres. Ok. ¿Por qué? Porque segol, aprendimos acá, que segol es corta, débil. Es corta. Cuando es una vocal corta, no puede llevar la fuerza. Así que se jala hacia atrás. Se jala hacia atrás. Y se queda aquí en la primera sílaba. Eres. Eres. Ok. Ahora, entonces, para repetir. Acá es dabar, con énfasis acá atrás, porque son vocales fuertes. Acá es eres, porque son vocales débiles. Eres. Los dos. Así que este segol de acá no puede mantener el acento, así que se jala para atrás. Ok. Ahora, vamos a ver una palabra que conoces. ¿Te acuerdas? Esta palabra aquí abajo, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se lee? Elohim. Elohim. ¿Verdad? ¿Qué significa Dios? Dios o dioses. Mejor pongo eso. Dios o dioses. Literalmente, se puede traducir como cualquier manera el contexto, o sea, la oración donde se encuentra, te explica si es Dios o dioses, si es con mayúscula, con capital, o con minúscula. Lowercase. Ok. ¿Qué pasa aquí con esta palabra? Bueno, vamos a ver acá en las listas. Aquí, donde está la jirekyod, es larga, jirekyod. Y esta palabra aquí termina jirekyod. ¿Cuáles son las tres sílabas? E, lo, jim. ¿Verdad? E, lo, jim. Y aquí, aquí, esta es la sílaba donde lleva el acento. E, lo, jim. Porque es boca larga. Este, vamos a hablar un poco más de lo que es la sheba con el segol. Y, a ver, ese es el jolem. A ver, ¿cuál es el jolem? Jolem también es larga. Pero, como es igual a davar, o sea, se queda ahí. No tiene fuerza como sonido. Lo voy a decir sonido porque esos en sí no son vocales. Si tiene los dos puntos aquí al lado, o sea, sheba, o sea, esta letra o otras similares, no son vocales. Tiene sonido, pero no son vocales según las reglas. Así que, igual que davar, está la fuerza al final, el ojim, el ojim. ¿Ok? Ahora vamos a ver estos dos casos, que son verbos. Son verbos. Aquí tiene vocal fuerte, débil y fuerte. A ver, ok. En este caso. Un momento, un momento. Para repasar mis notas. En este caso. En este caso, tiene acento aquí. Aquí tiene la flechita. Y te vamos a preguntar, te preguntas, ¿por qué? Es porque, aunque este es débil, y según este, el débil no puede jalar, no puede jalar el acento, este, aquí, el kametz, sí es fuerte. Así que, jala el acento hacia atrás. Entonces, no es katavnu, porque el acento es jalado hacia atrás, por esta kametz que lo está jalando, porque este sí es fuerte. Entonces, katavnu, katavnu. Que significa, escribieron. Escribieron, katavnu. Ok. Lo voy a repetir, porque no sé si lo expliqué bien. Y, ¿estás apuntando lo que te estoy diciendo? Ok. Entonces, estamos acostumbrados a ver el acento aquí atrás, cuando hay vocales fuertes. Y la shurek es una vocal fuerte. Pero, por motivo de que esta kametz también es fuerte, está jalando hacia atrás. Aunque aquí el pataje se ve débil, igualmente el kametz lo está jalando hacia atrás. Así que, muchas veces vas a verle una flecha ahí. Ok. Ahora, este caso es distinto. Es distinto este caso. Porque, este es débil, el pataje es débil. Shabba ni siquiera es vocal. Es sonido, pero no es vocal. Entonces, aunque... Entonces, aquí mantiene la fuerza. Aunque sea débil aquí. Aunque sea débil. Mantiene la fuerza aquí atrás. Entonces, se pronuncia y el énfasis está... Voy a dibujar aquí. Este, como tiene acento, ya sabes que tiene. Esa es toda la sílaba aquí. Y aquí la fuerza se mantiene acá. Acá. Esa es la pronuncia... Katav... A ver, a ver, a ver, a ver. Me estoy ayudando aquí. Bueno, parece... Katavtem. Estoy teniendo mis dudas por alguna razón, pero... Lo vamos a dejar así. Katavtem. Déjame buscarlo aquí en mis notas. Para asegurarme de que estoy... Presentando bien... La información. Sí. Ok. Katavtem. Me confundí porque como es débil aquí... Pero igual se mantiene aquí. Los dos son... Ya me acuerdo. Para que jale el acento hacia acá, tiene que ser de dos sílabas. Ya me acuerdo. Por eso jala hacia atrás, porque solamente son dos sílabas. Como este es tres... Katavtem. Todavía se queda atrás. Katavtem. Aunque sea débil. Ok. Ok. Unas reglas... Unas reglas más. Y unas ya vimos, pero... Hablamos de las letras que son guturales. Esas letras tienen unas reglas específicas. Aquí puse dos. No pueden llevar Sheva. Aquí es los dos puntos. No lleva Sheva ninguna de esas letras. Y muchas veces, casi siempre prefieren el sonido de A. A. Ok. Entonces hay que recordar esas dos reglas con las letras guturales. No llevan Sheva y prefieren el sonido A. Que es Alef. A ver. Alef. Resh. Je, Ayin y Jet. ¿Recuerdas? Ok. Y hay que repasar las letras de Sheva. Vamos a repasarlo rápido porque ya lo habíamos visto. Si empieza una palabra como Bereshit, suena como E. Bereshit. O Jerusalén, que es Yerushalayim. O Yerushalem. Dependiendo de cómo está en el texto. Pero es E. Y. B. Y. B. Si está al principio. Tiene sonido. Pero no siempre suena. Cuando hay dos juntos, el segundo suena. Y si. Ok. Entonces aquí hay dos. Así que el primero no suena, pero el segundo sí. Así que ese es Yish-Me-Me-Ru. Yish-Me-Ru. Yish-Me-Ru. Este Y-Me-Ru. Y-Me-Ru. El primero no suena, el segundo sí. Ok. Eso ya lo habíamos visto, pero no se lo va a recordar. Y antes te había dicho la regla. De que si está en medio de dos vocales, como aquí. Pues no suena. Pero. No fui muy claro porque hay más. Hay más que tengo que explicar. Y lo he agregado. Así que si regresas a ver la clase. Tiene todo esto de arriba. Pero lo movía para poner esto aquí abajo. Y la regla es. El Shabat no tiene sonido. Es silencio. Áfono. Después de una vocal corta. Aquí vamos a regresar. ¿Cuáles son las cortas? Pataj. Segol. Jirek. Kametz. Aquí se llama Kametz Hatab. Y Kibbutz. Que son los. Ay, no. No sé por qué no tienen los tres puntos. Los pongo yo. Aquí. Esos tres son. Son. O digo. Esos cinco son cortas. Así que cualquiera. Vocal que sea corta. Hace que no suene. Por ejemplo. Aquí tengo dos palabras. El pataj. ¿Es qué? ¿Larga o corta? La rayita. Vamos a ver. Esa rayita. Es corta o larga. Ahí está. Pataj. Es corta. Ok. Y cuando Sheba sigue una vocal corta. No suena. Así que. Este Sheba no suena. Pero este como está al principio de la palabra. Como vimos suena. Así que es. Ke. Tav. Tem. Ke. Tav. Tem. Tav. Así que lo voy a escribir aquí. Básicamente. A ver cómo lo pongo. Es fuerza al final. Ke. Tav. Tem. Ke. Tav. Tem. No suena aquí porque es vocal débil. Ok. Pero aquí cambia. Porque aquí tiene una vocal fuerte. La cameza es fuerte. Así que. Aquí sí suena. Y con esto terminamos. Bueno. Creo que hay un poquito más. Pero aquí. Este suena. Así que si este suena. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se lee esta palabra? José. Ese se va si suena. Es es. Katav. No. Kat. 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 Se va es la E. ¿Cómo? Katav. Katav. Kat. 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 Entonces. La fuerza aquí. Bueno en este. Estaba acá atrás. La fuerza. Pero eso es Kat. 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 Porque aunque tiene vocal fuerte aquí. No lo puede jalar para atrás porque un chava no puede llevar acento. Así que se mantiene ahí. Kat. Kat. K-T-V, así que eso se escribe, mira, acá el VAB no se pronunciaba, pero aquí sí es, de hecho podría poner otra letra aquí, bueno, lo dejo así, no, lo voy a escribir con A, K-V, K-V, K-T-V, K-T-V, y aquí lo voy a escribir, K-T-V, aquí el Shabat sí se pronuncia, porque la K-M-E-T es vocal fuerte, aunque ya te está dando sueño, ¿verdad? Sí, no. ¿No? ¿Seguro? Ok, está bien, ya es tarde. Y otra regla aquí, si termina la palabra con Shabat no suena, eso ya lo sabemos, entonces nomás para ver los ejemplos aquí, ¿te acuerdas que te dije que las letras pueden cambiar, o las vocales pueden cambiar dependiendo de las letras? Aquí lo aprendimos, cómo se debe de escribir un verbo, los verbos aprendimos la semana pasada. Ok. Hasta tiene sueño. Ok. Entonces, aquí si vemos aquí, si comparamos, vemos que hay dos Shabat aquí atrás, y aquí no hay Shabat. ¿Por qué? Porque es AIN, es gutural, y los guturales no pueden llevar Shabat, y los guturales prefieren una vocal A, así que se cambia a una patah. Ok. Aquí, aquí es un gutural, así que no puede llevar el Shabat, y también como prefiere A, lo que toma aquí es una de estas letras. una de estas letras que parece tener un Shabat, y al lado una de estas letras débiles, pero eso solamente se usa para los guturales, que no pueden llevar Shabat, así que llevan uno de estos. Ok. Como Elohim, es gutural, no puede llevar Shabat, así que lleva esto. Ok. Muy bien. Con eso terminamos. Nomás quería repasar esas letras contigo, y te dejo. Ok. Adiós, Fasemilio. Bye. Bye. Fin de clase. Bye.